La crisis política es la base de la emergencia multidimensional en Venezuela. La disminución de la participación ciudadana, producto de la persecución política generalizada y sistemática, el desconocimiento de los resultados electorales y el debilitamiento del pluralismo político, son evidencias del socavamiento de los derechos políticos en Venezuela. El voto y la ruta electoral han perdido su fortaleza como instrumento de cambio político. La desconfianza y desmotivación han sido claves en la estrategia para impedir la alternabilidad democrática en el poder y un cambio de gobierno en Venezuela a través del voto popular. Pese a lo difícil que pueda parecer una elección auténtica, cualquier acción para recuperar la democracia que pueda perdurar en el tiempo pasa por vías pacíficas. Otra cosa prolongaría el sufrimiento de la gente, agravaría la crisis y profundizaría el conflicto. ¿Cómo hacer para que la ecuación de violación de derechos políticos y elecciones en Venezuela resulte en un proceso de acompañamiento y protección de los derechos humanos? La articulación de la sociedad civil es medular para integrar a la pluralidad de actores en una estrategia que permita entender que sin consensos no podemos avanzar. Una estrategia donde se recupere el derecho a elegir de los venezolanos. Una estrategia donde es necesaria la activación comprensiva y holística de mecanismos internacionales de protección que velen por los derechos humanos. Toca decirle al ciudadano no lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar. Para recuperar la democracia luego de un largo periodo de socapamiento de los derechos políticos, no se pueden tomar atajos. El ejercicio de la democracia es un ejercicio de las instituciones, pero también de los ciudadanos. Nos toca trabajar juntos para recuperar el músculo de la participación y el derecho a elegir. Para recuperar el voto, la identidad, la expresión. Para recuperar el orgullo de ejercer la democracia.